Ahora todo es oficial, después de comerse ayer la filtración seguramente no les quedó de otra más que sacar todo de una vez. Tenemos trailer nuevo, la fecha de estreno y muchas noticias sobre lo que se viene para lo que será una gran fiesta en honor a Shingeki no Kyojin y a estos 10 años de anime que han marcado a tanta gente. Este video no tiene spoilers, ni siquiera usaré imágenes que muestren de manera muy obvia lo que se viene. Ayer hablábamos sobre lo que podíamos esperar sobre el especial, y justamente ha sido lo que se muestra en el trailer, la animación, el detalle, el dinamismo de cada acción, los gestos, la calidad del dibujo en general. Se nota que este es el mejor trabajo de mapa con Shingeki y que seguramente superará lo que vimos en el especial pasado. La adición de la nueva línea de Eren sirve para que la gente entienda más fácil el final. Parece que Isayama realmente comprendió que la gente estaba fallando por completo en entender ese aspecto filosófico de la historia de Shingeki, así que realmente hará trabajo de curación de los diálogos para así tener algo fresco y ayudar a los que no entendieron bien el final. Aquí en el canal hablamos de ese tema desde hace ya más de un año, así que no es sorpresa para nadie en la comunidad del canal. En muchos tantos videos sobre Eren y la propia filosofía de la historia en general he tocado el tema, así que si no lo sabías es momento de ver más mis videos. Realmente tengo las esperanzas altas en que lo harán bien y que todos los diálogos importantes estarán. Sería el colmo que se saltaran algo teniendo a Isayama trabajando ahí, aunque ya saben que en estas cosas del mundo de la producción del anime, nunca se sabe cuándo te van a decepcionar con alguna ocurrencia de alguna persona con un puesto de poder. Faltan 53 días para el gran final de Shingeki, 53 días para el 4 de noviembre y también han anunciado que habrá un evento mundial after party, donde en un mundo 3D se celebrará la conclusión de la historia con 4 días seguidos de fiesta, donde podrán encontrar entrevistas, preguntas y respuestas de la comunidad, programas especiales, incluso música de los últimos 10 años para conmemorar el suceso. Tendremos datos del staff que ha trabajado en el anime, así como interpretaciones y entrevistas a los actores de voz que acompañaron la historia todo este tiempo, así que mucha información podría salir de esta fiesta. También se ha confirmado que habrá otro programa especial de 100 camps, ahora enfocado en los actores de voz. También podría salir información interesante ahí y una transmisión especial de radio sobre Shingeki. También anunciaron que el Jetstar Flyer tendrá un diseño especial con el que volará a partir del 4 de noviembre en todas sus rutas bajo ese diseño. Aún no hay pistas de qué será Shingeki Fly, pero de ese asunto ya compartiré la información nada más salga el 4 de octubre. Ha llegado un momento de atestiguar el final y no queda más que disfrutar todo lo que se vendrá. Y como siempre, traeré la información más relevante nada más salga y el análisis del especial cuando llegue. No olviden suscribirse, comentar qué más les gustaría ver en el canal, unirse como miembros si gustan apoyar y tener poder de votos sobre el contenido futuro. Todo ayuda a mejorar el contenido y que sobrevive al canal. Gracias por ver y nos escuchamos en el próximo video. ¡Gracias!